Hoy jueves pronostica la Conagua, un sistema de baja presión en el norte de la península que inducirá una vaguada en el centro de Yucatán, la cual generará condiciones inestables con potencial de lluvias fuertes e inclusive muy fuertes en el sur y centro de Yucatán, centro y sur de Campeche, y fuertes en el centro y norte de Quintana Roo. Dichas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento fuertes en zonas de tormenta. Las temperaturas irán de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento del noreste que cambiará por la tarde al norte de 20 a 30 km por hora, con rachas superiores a 50 km por hora en zonas costeras y de tormenta. Mañana viernes, un canal de bajas presiones en el occidente de la península de Yucatán favorecerá condiciones inestables con el cielo de medio nublado a nublado, con lluvias fuertes y muy fuertes con actividad eléctrica sobre el oriente de Yucatán y suroeste de Campeche, y fuertes en el norte de Quintana Roo. Se prevé una disminución de las temperaturas máximas a calurosas durante el día y cálidas por la noche. El viento será variable de 15 a 25 km por hora y rachas de 45 km por hora en zonas costeras. El sábado, nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, favoreciendo el desarrollo de nublados convectivos con potencial de lluvias fuertes en el oriente, sur y occidente de Yucatán, norte, oriente y suroeste de Campeche, así como el norte y centro de Quintana Roo. Asimismo, se prevén temperaturas de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas por la noche, con viento del este-sureste que cambiará por la tarde este-noroeste de 20 a 30 km por hora, con rachas ocasionales de hasta 45 km por hora en costas. Noticias día a día.